Muy buenas a todos, desde HamnubisGamer2 Nos encontramos en un nuevo vídeo de Assassin's Creed 2 De hecho, colección Y bueno, estamos ya con el zorro Le damos un poquito de ventaja para que Para que llegue bien Antes que nosotros Y bueno, lo dicho, estamos con el zorro Tenemos que seguirle, vamos a seguirle A ver que A donde nos guía Vamos para allá, me parece que no tenía que subir hasta tan arriba Pero bueno, vale, es por aquí Venga, va Vale Venga, va Vamos Ahí estamos, perfecto, vamos para allá A seguirle, no sé por dónde se ha ido, la verdad Uy, me caigo, muy bien Vale, venga No voy a llegar O sea, ya lo tengo asumido porque Con el tiempo que acabo de perder ahora Normalmente este tipo de situaciones Te las dan justas para llegar En plan Pues para eso Justo Y si hago el tonto como lo que acabo de hacer Es bastante complicado de que Que llegue Vale, vamos para allá A ver si llego Mira, está allí, lo veo Lo veo Lo veo Vale, llego, 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 llego Uh, cae un cable Vale, vale Vale, llego, llego de sobra Creo que si es hasta aquí, claro Luego se ve más Vale, no, llego, perfecto Por fin llegas Francesco de Pazzi Va a reunirse con su gente en esa iglesia ¿Cómo me uno a ellos? Hay catacumbas que corren por debajo de la ciudad Te llevarán hasta un lugar Desde el que podrás oír lo que se hable Agarra ese tirador de piedra Gíralo y deslízalo hacia abajo Gracias por tu ayuda, zorro Vale Pues nos anda pastita Que me va a venir genial Y, uff Vale, perfecto Vaya Qué leche le da Eh Interactuar círculo Vale, está dando el triángulo Vale, pues nos vamos a las catacumbas de la iglesia Madre, tú Joder, qué nivel, ¿no? En el 1400, ¿sabes? Eso no sabemos hacerlo Ahora Ni en este siglo, ¿sabes? En plan, con toda la tecnología que tenemos Pero seguro, ¿eh? En fin Me notaréis un poco La voz un poco rara Es porque tengo Este constipado Básicamente El maldito invierno Que Te constipas Sin darte cuenta Vale Cuélete las catacumbas de Santa María Novel Novela Para llegar a la reunión de los templarios Vale Eh Vale, ahora soy un pasaje conocido Porque me he colado las catacumbas Vale, tengo que subir por aquí Oh, espérate Aquí hay algo A ver Salta, tío Salta Joder, que nervioso Me muere esto a veces Venga, tío Venga Vale Por fin Dios Vale Va Eso para mí Está chupado Ya verás Ahora no he llegado desde aquí Ah, sí, sí Vale, perfecto Vale Pues estamos dentro ya Aquí tenemos que tener mucho cuidado Con que no nos vean Porque si nos ven Nos van a atacar Vale Tengo que ir hasta ahí Colgándome por los palos Y activar el tirador este Eh Vale Eh Por aquí Ahora me caigo, ya verás Vale, perfecto Vamos, vamos, vamos Está aquí debajo O también no ha llegado Creo que también no ha llegado Vale, es aquí arriba Vale, perfecto Activamos el tirador Y se abre esta puerta Que llego de sobra Eh Espérate, espérate Ven, quiero saltar hasta ese lado Y digo yo Que tendré que ir Por ahí Por aquí Digo yo, eh No sé Vale Vale, aquí tenemos otro tirador Le damos Y a ver Que se abre O que pasa Vale Para hacer un salto de fe Y ya estamos ahí abajo Vale, perfecto Vamos a hacer el salto de fe Ahí estamos Madre tú Me he comido todo el Es que me va a pillar, tío ¿Cuánto tiempo Tenemos que estar aquí Saber Hace frío ¿Y qué quieres, Hilario? Mr. Patsy Nos paga un buen dinero Por vigilar la entrada Y los muertos No pueden hacernos nada Estoy deseando Volver a casa Para enseñarle a Elena Cuánto dinero Me han ganado esta noche Vale Pues vamos a continuar Por aquí Tengo que abrir la puerta De la sala principal No sé si va a haber gente Aquí arriba Sí, hay gente Aquí arriba Eh, vamos a utilizar No puedo utilizar Los cuchillos Vale Pues nada Eh, a ver Tengo que subir Uy, si aquí hay un pibe Ahora es un cadáver Vale Eh, a ver cómo subo Por aquí, ¿no? Me parece que está todo preparado Para, en plan escalera Perfecto Vamos a seguir Uf Madre mía, chaval Casi te caes Bueno, casi me caigo Uy, va Me cago en la leche La leía partísima No quería subir Quería mantenerme agarrado ¿Vale? Y voy Y le doy sin querer Hacia arriba Y subo Vale, ha liado A las dos veces Pero se ha podido arreglar Vale, tengo que Eh Por aquí puedo entrar Vale, no Tengo que Encontrar la palanca Para poder abrir Que es esta Aquí Ahí estamos No hace nada Ah, sí, 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 sí Vale, ¿para qué quiero eso? Vale, hay un cofre ahí abajo Que lo voy a coger Dinerito Que me viene bien Tengo que subir hasta ahí arriba Vale La verdad es que Mola porque te Bueno, mola Te lo pone entre comillas Más fácil Porque te dice Cómo subir Porque la cámara Cuando va moviéndose Es como el recorrido Que tienes que hacer tú Con el Con Ezio Vale, espérate Por aquí no puedo subir Por aquí Y si te digo La verdad No está muy atento Al recorrido Así que no tengo muy No me acuerdo O sea, sé que tengo Que ir por aquí Pero no me he fijado En el recorrido Tengo que subir ahí arriba Me imagino Vale Subimos Madre mía No hay que tener fuerza Ni nada Para hacer lo que hace Si no sabes Vale Aquí hay algo Vamos a mirar No hay nada Vale Hay que subir aquí Eso sí que lo he visto Y Y Y ¿Dónde hay que ir? Ahí Ahí estamos Perfecto Vale Activamos otra vez La palanca esta Para poder Para que se activen Más cosas Ah no Ya se abre directamente Vale Perfecto Entonces Vale Que era un trabajo Ya te dije Que no deberíamos Haber venido Si oigo algo Voy a salir corriendo Hasta el otro puesto De guardia Vale Vale Aquí hay un tío abajo No Eso no es un tío Sí es un tío Hay paja aquí debajo Me lo estoy imaginando Sí pero no creo Que pueda hacer un salto de fe No No quiero subir aquí Quiero caerme Dios mío ¿Qué haces? Vale Vamos por este lado Es que Tengo tentación De tirarme al agua ¿Vale? Pero es que Me va a ver ese O sea Vale La lia apartísima Pero bueno Vale Muerto Y Y vamos a la puerta Vale Vamos rápido Que se nos va a ir El otro corrido Hay que ir rápido Porque si no Va a avisar a los guardias Vale Cuando quieras Corre Secio Creo que me escapé Sí creo que me escapé Dice Qué chaval No sabe la que te va a caer Vamos para allá Las persecuciones Se me dan muy mal Muy mal Porque me pongo nervioso Vale Este tío Este tío es el El guardia ágil Este que corre Igual que yo De rápido Oh shit Vale Me encanta Y ahora Por aquí Vale Sube Vamos 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 Oh shit Uf No tío Ahora por donde voy Por aquí estamos Perfecto Vamos 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 A ver Hay que venir por aquí Porque va a cerrar la puerta Vamos Uf, casi le pillo, chaval Vamos, 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 vamos Ahí, justo, chaval, el último segundo Madre mía Sí, señor Vale, vamos a subir por aquí Abre la puerta La puerta es la del fondo ¿Y cómo la abro? ¿Por aquí? ¿Puedo pasar? Ah, vale, que puedo entrar tranquilamente Escúchame, voy a matar a la gente de aquí O sea, la quiero matar Ahí estamos Vamos, atacadme Vale Vale, uno menos, perfecto Le rajo toda la espalda Joder, vale Vamos, atacadme, el de la derecha Creo que me ataque el de la derecha para que muera Vale ¡Qué tonto es, tío! Vale, no le queda nada ¡Ah! Me ha hecho contra Toma, toma, sí, señor Qué rajada de pecho, chaval Vale, quería matarle Porque sí, básicamente Porque quería luchar Así que ya vamos a entrar por aquí Eh, venga A ver qué Qué nos depara En esta puerta Que aquí encontramos Vale Tengo que escuchar lo que se dice En la reunión de los templarios Vale, yo no estoy moviendo a este, ¿vale? Gracias, padre Bernardo Está todo aquí Espadas, estacas, hachas Armaduras, arcos A los nuestros no les faltará de nada ¿Significa esto que el Papa da a su consentimiento? Ha bendecido la operación Siempre que no muera nadie Por la mañana iremos todos al dúo El cebo está tendido Aunque no ha sido fácil Su hermano no hace más Que cambiar de planes Sí Tendremos que asegurarnos De que Juliano se levanta De la cama mañana Para ir a la iglesia ¿Qué pasa, Jacobo? ¿Crees que sospechan algo? Imposible Los Medici son demasiado arrogantes O estúpidos Para darse cuenta O ambas cosas No subestimes a nuestros enemigos, Francesco ¿Ya no recuerdas Cómo asesinaron a tu hijo? Esta vez no habrá más sorpresas, maestro Tienes mi palabra Muy bien Ahora debo ir Hay otros asuntos que debo resolver Antes de volver a Roma Caballeros Mañana nacerá un nuevo sol Sobre Florencia Que el Padre de la Sabiduría Nos quille Que el Padre de la Sabiduría Nos quille Vale Lo dicho Les van a hacer una trampa A los Medici Mira esa estatua Es idéntica a la de Villa Auditore Espérate, vamos a abrir esto Creo que acabas de tu parte Con una de las tumbas de asesinos Que mencionó el tío de Edgier Antes de abrir la tumba Quiero coger los cofres Por si acaso luego pasa alguna cinemática O algo y aparte con fuera Vale Ya tenemos uno de los círculos de estos Que necesitamos seis en total Nos faltan cinco Quiero otro cofre Dios, estoy No puedo ni pronunciar casi ahora Sellos, vale Lo llaman sellos en el juego Vale ¿Hay algo más que pueda coger? No, vale Nos vamos ya De aquí Hay que avisar a los Medici Me imagino que sea la siguiente La siguiente misión principal Avisarlos Porque les quieren matar básicamente Y en teoría eran amigos Creo Creo que eran amigos de De los Auditore Del padre de Ezio Creo, eh No estoy muy 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 No me acuerdo muy bien, vale Pero me parece que sí que eran amigos De los Auditore Así que me imagino que Ezio Querrá salvarles la vida Para que sean Amigos de Amigos suyos Y que sean Aliados contra Contra los malos Contra los templarios Así que Ahora veremos A ver qué Qué hace No creo que les deje morir En plan así de tranqui Pero vamos No sé Por poder puede pasar No me acuerdo Ya os digo No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo nada del juego Vale Hemos salido Al lado del río este Vale Está aquí El torno Sé dónde estará Francesco Y cuándo Pero ¿Qué pasa? Oí algo de lo que decía Tienen armas suficientes Para un batallo Hasta el papa Les ha dado su apoyo Típico de Sixto ¿Qué diantres están planeando? No conseguí enterarme de los detalles Pero tiene que ver con los Medici Y empezaré mañana por la mañana en el Duomo Los Medici estarán allí para la misa dominical Con todo el resto de Florencia Están dispuestos a actuar durante la Santa Misa También es una oportunidad para que me confunda con la multitud Me acerque y acabe con esta locura Si tienen éxito Si perdemos a Lorenzo Y los Pazzi toman Florencia Eso nunca ocurrirá Te lo prometo Espero que tengas razón Vale Las tumbas de asesinos Para encontrar los sitios del santuario De la Villa Auditore Vale Me parece que ya me vienen marcados No creo que me vengan marcados como tal Sino que tendré que encontrarlos Vale Vamos a ir a la misión principal ¿Dónde está? Espero que no esté muy lejos Bueno, no está muy lejos Vale Espera ¿Qué es esto de aquí? He visto un símbolo del Assassin No sé qué narices es Tumba de asesino Vale Me parece que esta es la que hemos abierto ya ¿No? Creo que sí Vale, sí Porque está en la catedral esta Vale Vamos a A la misión principal Que por lo que he visto estaba al lado de Donde vive Leonardo da Vinci A lo mejor tiene que ver algo con él Venga Joder Me vuelvo a caer ¿En serio, tío? Parece que estoy borracho, tío Venga, vamos Me voy a arreglar la armadura A ver Que te cojo Que te cojo Vamos a saquearle Porque pare... ¡Uuuh! Madre mía, chaval Vale, está aquí ¡Uuuh! Me van a pillar Al guardia es aquí Eso es muy agudado Vale Voy a arreglarme la armadura Como digo Tengo mucha pasta Ahora mismo Vamos a reparar todo Y voy a comprarme Armadura nueva también Armadura... Me tengo armas también Eh... ¡Uf! Armas pequeñas Estilete Nada Bloqueo, nada Nada Eh, armaduras Venga Eh, me falta Brazales de cuero Vamos a comprarlos Es que esto es muy caro Esto todavía no lo voy a comprar Hasta que no tenga mucho más dinero Eh, se puede subir Por aquí arriba O estoy cubierto Estoy cubierto Vale Eh... Vamos para acá Y si encuentro un... Algo para quitarme la notoriedad Vale, mira Perfecto Y ya estoy... Ya no me buscan Ah, bueno ¡Uf! Un poquito solo Vamos a sobornar al hombre este Aunque no me guste pagar Pero vamos a sobornarle 500 florines Vale Me quita el 50% Vale Eh... Vamos a escalar directamente Porque es que... Uf Puede tardar un montón Si no en llegar al sitio este Vale Me está... Me está avisando el guardia Me está avisando el guardia Me ha pillado Uf ¿Cuánto dinero hay en el cofre de la villa, no? Eso pasa porque cada vez que mejoras el... La villa Te dan más ingresos Así que tengo que estar pendiente de eso Porque no sé si pasará Pero me dijo la hermana que... Que si había... Que si el cofre estaba lleno Y no podía meter más dinero No sé cuánto será el tope Pero que se lo quedaba a ella O sea, no sé si pasará o no Porque no me acuerdo Ya os digo No me acuerdo de nada De prácticamente nada Pero... No quiero que se quede nada ¿Sabes? Yo quiero quedármelo yo Para poder mejorar la villa Para poder comprarme armas Armaduras, etcétera ¿Sabes? Vale Estamos aquí ya en la misión A ver qué pasa Impide que los conspiradores Ataquen a la familia de Medici Vale Pues nada Directamente llegamos al día siguiente ¿No ves? Se pasa... Se pone de día Vamos a... Hay que localizar a la familia Medici ¿Dónde están? Está ahí Vale Ese está aquí Perfecto A ver qué pasa Ahí está Juliano El hermano de Lorenzo ¿Pero dónde está Francesco? Ahí está Llegó el momento Toma Traidor Joder Le ha rajado otro cuello Tú Juliano No No En nombre de Dios Te lo suplico Cuando quiera Echio ¿Vale? Que actúe ¿Vale? Escúchame El plan de Echio Es una puta mierda Pero tal cual O sea Porque se está defendiendo este Que si no ya había muerto Porque tiene una espada ¿Sabes? Que si no estaba muerto O sea El plan de Echio Es la mayor puta basura Que existe Pero tal cual Vaya mierda De misión De Echio Que en vez de avisarle Tío No sé No he entendido El plan de Echio La verdad O sea En vez de actuar Antes de que ataquen En plan de ¿Estás viendo que está yendo A por él? Pues tío Ayúdale ¿Sabes? O sea No sé No sé No sé Me ha parecido Una puta mierda El plan Sinceramente Ya sabemos Que Echio No hace todo perfecto Tengo que ayudar A Lorenzo Vale Otro menos Que tengo que matar A 12 en total Vale Me acaba de dar Vale Perfecto Vamos Me quedan dos puntitos De vida Vale Me queda poca vida A Lorenzo De Mirichi Vale Bien 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 Vale Tío Le estoy dando ¿Sabes? O sea Está atrapado Contra la puerta De la pared No queda nada De vida Ahí está Vale Tengo que seguirle Creo que no Hay malos Me parece aquí Vale Tengo que defender A Lorenzo De Mirichi Ahí estamos Vale Fuera Perfecto Perfecto No es nada Pero el hombre Que le ha hecho esto Tiene que pagar Ahora no Antes necesito ayuda Mi casa La gente en que confío Puedes Vale Tengo que escoltarle Hay que ir por allá ¿Tú dónde está? ¿Qué hace? ¿Te quieres mover? Vamos Tío ¿Qué hace? Escúchame ¿Por qué no se mueve? ¿Qué hace? Tío Vamos No entiendo ¿Qué hace? Te voy a matar yo Al final Vamos Tío No te mueves ¿Por qué no te mueves? Me lo entiendo No sé qué hay que hacer Tío O sea Tengo que escoltarle Pero no se mueve ¿Qué hace? ¿Por qué no se mueve? Vamos a reproducir esto A lo mejor A lo mejor ahora sí que viene No No viene No sé qué le pasa Al hombre este Tío De verdad Tú le vas a empezar Le voy a matar Yo te lo juro Escúchame Escúchame Te quieres mover Jolipollas Tío No sé No sé qué hace Tío No sé qué coño hace Tío O sea Me tengo que ocultar O algo Para que se me quite Y que me dejen de buscar Pues nada tío Que se me desencronice Y ya está tío Bueno tal cual O sea Me alejo todo lo que sea Que se desencronice Y se acabe la misión Porque es que O sea Estoy flipando Vaya pedazo de bugado ¿No? O sea No sé si tengo que hacer esto Pero O sea Tengo que escoltarle Y para escoltarle Se tiene que mover Si no se mueve ¿Cómo le voy a escoltar? No sé No tiene ni puto sentido Para mí esto Ya veremos a ver Qué pasa Pero vamos En teoría Vamos a ver Ahora sí Ahora sí me sigue Tío Es que la madre Que le parió Tío Vale 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 Vamos para acá Para acá Vamos para acá Bien Tengo que pasar por aquí Vamos Vale Vale Es para allá Para acá Aquí estamos ¿Qué dices? Vale Vale Tú te puedes cubrir Tío Es muy malo Tío Vale 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 Le matan Vamos para acá Vamos Madre mía Que incompetente Y vaya pedazo de bugazo Que ha pasado antes Abre la puerta Santo y seña Poliziano Abre la maldita puerta Por la santísima trinidad Pasad La ciudad está en guerra Rápido Espera Estoy en deuda contigo Dime ¿Por qué me has ayudado? No es usted el único Al que los Pazzi Le han matado un hermano Me llamo Ezio Auditore El hijo de Giovanni Tu padre era un buen hombre Un ejemplo de honor Y lealta Los sicarios de los Pazzi Están asaltando el palacio de la señoría No podremos resistir mucho más No Si logran entrar Matarán a todos nuestros partidarios Y sus esbirros tomarán el poder Será inútil que yo haya salvado la vida Tengo que Francesco de Pazzi Salva nuestra ciudad Auditore Mátale Vale Pues hemos acabado aquí La misión Vamos a dejar aquí el capítulo Porque ya llevamos casi media hora Espero que os haya gustado chicos Si os ha gustado 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 Y nos vemos en otro vídeo Adiós Adiós